Música Un amor perverso nunca me hizo faltar Un amor perverso nunca me hizo faltar Hoy tu cariñito yo ya me he olvidado Tú ya no existes en mi corazón Hoy tu cariñito yo ya me he olvidado Tú ya no existes en mi corazón Coração não queres, tendrás que olvidar Coração não queres, tendrás que olvidar Porque en la vida no volveré a amarte Tengo otro amorcito que me hizo vida Porque en la vida no volveré a amarte Tengo otro amorcito que me hizo vida Vamos con esa música a amarte Así con cariño para todo ti Coração não queres, tendrás que olvidar Quieres ou não queres, tendrás que olvidar Porque en la vida no volveré a amarte Porque en la vida no volveré a amarte Tengo otro amorcito que me hizo vida Quieres ou não queres, tendrás que olvidarme Cariñito malo, nunca me hizo falta Quieres ou não queres, tendrás que olvidar Cariñito malo, nunca me hizo falta Quieres ou não queres, chumito, tendrás que olvidar Cariñito malo, nunca me hizo falta Cariñito malo, nunca me hizo falta Gracias por ver el video.